¿Qué tan peligroso es el encierro en el hogar en este contexto de pandemia y cuarentena? Bueno, es peligroso dependiendo de cómo lo llevemos. Hay mucha gente que ha desarrollado más ansiedad, ha desarrollado más TOC, el famoso TOC TOC, el Trastorno Recibo-Compulsivo, por el tema de los virus, de la limpieza, de la base de las manos. Es verdad que si nos encerramos mucho nosotros mismos podemos desarrollar más ansiedad y problemas obsesivos, incluso también síntomas depresivos, de cara a un futuro de pesimismo. Esto no va a acabar nunca, esto nos ha cambiado a todos, esto me ha afectado mucho. Puede agravar ciertos síntomas depresivos, así como ansiedad, como pensamientos obsesivos. Es verdad que ha pasado factura a mucha gente. No. 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 No.